Martes y jueves, desde Juan Nene Fernández, desde FM de la Comunidad, Horacio Felini, buen día. Hola. Hola, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo anda? Acá estamos, apostados como siempre en FM de la Comunidad, escuchándolo atentamente a usted. Ajá, bueno. Con sus comentarios. Bueno, está bien, gracias, muy amable. Por ahí sacamos información o alguna chicana también, porque las hay, ¿no? Sí, claro, claro. Pero estamos apostados porque, bueno, tenemos una linda jornada también, y pensándolo cómo va a venir el fin de semana. Recordá que tenemos la fiesta de las Agua Gauchas. Sí, sí. Pero estaba viendo, por ejemplo, en el parque meteorológico, bueno, hoy dentro de todo tenemos un día agradable, está cielo despejado, una temperatura en este momento de 14 grados, con una máxima de 17, allá para las 3 de la tarde, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya entrando en lo que es el fin de semana, puede haber algún chubasco. Sí. Este, desde el jueves, muy poquito, ¿no? Un milímetro y pico, dos, lo mismo que el domingo, el sábado sin lluvias. Ajá. O sea que, en cuanto al tiempo, no se espera una buena recesión, ¿no? Para aquellos que vengan hasta Juan Ana Fernández a disfrutar de esta quinta edición de la fiesta de la Soga Gaucha, que va a tener epicentro viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de noviembre, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero tengo yo otros pronósticos extendidos que puede haber en la madrugada del viernes, pero después no darían sábado y domingo. Así que, no calor, 19 grados todos los días, más o menos, pero no darían lluvias. Sí, el jueves y parte por ahí a la madrugada del viernes, pero después no darían. Pero bueno, veo que son distintos pronósticos, ¿no? Y, obviamente, la costa tiene otra preponderancia. Sí, 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 sí. Quizás algún chubasco más fácil que esté en la costa que acá. Claro, por eso bien. Pero, bueno, la gente de la Soga Gaucha está trabajando, está trabajando a full, uno ve ahí el sector de los galpones, ¿no? También este año van a utilizar el otro galpón, digamos, el más grande que está en el centro, digamos, de la cantidad de galpología, y en total son tres, el del medio. Sí. Han estado trabajando, lo van a ampliar, o sea, están haciendo aberturas, se venden para ingresar vehículos, están limpiándolos. Bueno, hay un montón de gente laburando para dejar en condiciones ese sector. Y para arrancar ya el viernes tres, con la tradicional apertura, ¿no? En el paseo del galpón. Sí. Bueno, un poco rememorando lo que ha pasado otras veces también, el arribo de la cabalgata uniendo pueblos, la cooperación civil Gato y Mancha, ¿no? La travesía que parten los días previos de Ayacucho hacia Juárez Fernández. Ese mismo día, el viernes, se va a llevar acá una misa de campaña en el previo del paseo del galpón, ¿no? Sí, sí. Que va a ser a cargo del padre Andés Seguy, nuestra localidad, que va a oficiar manifestando fe, recibiendo la cooperación civil Gato y Mancha, y, bueno, hay quienes traen en custodia a Nuestra Señora de Luján, patrona de nuestro país, desde la ciudad de Ayacucho. Y a las 20 horas la apertura oficial de estados gastronómicos y del predio. Bueno, después, lo que ya está anunciado para tanto el sábado como el domingo, los actos centrales en el predio del galpón, con la apertura de los estados de los artesanos, microemprendedores, estados gastronómicos, taller de sobería. Ya en horas de la tarde, el clásico desfile cívico y tradicional, instituciones educativas, sociales, intermedias, civiles, autos antiguos, las soberanas, que van a llegar a Juárez Fernández, que van a visitar representando a otros lugares de la zona, ¿no? Y, bueno, a la hora 19 empiezan todo lo que es en el escenario mayor, la primera noche del festival, que tiene como cierre a Yamila Cafurune, ¿no? Bien. Como artista principal. Y después el domingo sigue también ya con lo que habitualmente es, con lo que tiene que ver con la soguería, o sea, el tercer... Continuar con el tercer taller abierto de... De... Soguería. Sí, sí. Y también este... Estás haciendo el teléfono. Sí, sí, sí. Para dar continuidad a todo lo que ya estaba previsto y el día... también el día domingo, los juegos gauchescos, tradicionales, en el predio de Ligalpón, bueno, con... Bueno, lo que ya habitualmente has propuesto, ¿no? Estaba mirando todos estos días... Sí, sí. ...cómo están trabajando la gente, ¿no? Y a mí me... se me escurren algunas cosas, ¿no? Que tienen que... que año a año tienen que ser para el mejoramiento de todo lo que es este tipo de eventos y también de lo que es el lugar. Porque esta es la quinta edición y... y bueno, yo creo que tendría que haber una proyección, ¿para qué? Para mejorar el lugar, ¿no? En relación a lo estable. ¿A qué voy? Que me gustaría y en el cual deberíamos sumarnos todos los fernandenses, ¿no? A buscar la forma de que a través de esta edición de la fiesta de la Saba Gaucha y todos los que somos fernandenses de pura cepa y tenemos ganas de que Fernández esté mejor... Sí, sí. Buscar mejorar el lugar. Por ejemplo, hacer una campaña para mejorar los galpones. Sí, claro. Que son históricos. Sí, claro. Y darle otra vista para todos aquellos que nos visitan porque realmente son muy pálidos los galpones. O sea, nunca hace no sé cuántos años, debe ser 100 años que no se hace nada los galpones o un poco menos, ¿qué sé yo? Sí, claro. Entonces, deberíamos entrar entre todos los fernandenses, aprovechando esta posibilidad que tiene la fiesta de la Saba Gaucha, que también es una forma de generar recursos, que, bueno, podamos poner el puntapié inicial y decir, bueno, comenzamos pintando el galpón más chico. Claro. La Saba Gaucha colabora con una cosa, cada uno de nosotros, si uno va a algún comercio a solicitar alguna donación, seguramente para ese tipo de cosas no va a haber ningún inconveniente y, bueno, que a través del municipio también, con el personal, a través de la delegación municipal, se sumen y que el próximo año, cuando venga la fiesta de la Saba Gaucha, nuevamente la sexta edición, tengamos los galpones realmente con una pintura que impacte en relación a aquellos que nos visitan. Y para nosotros que vivimos acá permanentemente, que tenemos una mirada, una perspectiva diferente, ¿no? Que me parece que es tiempo que comencemos a trabajar en el bien de todos, porque esto no es para alguien especial, sino es para todos nosotros que vivimos permanentemente aquí en Juana Fernández, ¿no? Claro, claro, claro. Que no son cuestiones menores, ¿no? De mantener esto que sería lo más importante de todos estos datos, el mantener las instalaciones, las históricas instalaciones, y los galpones del ferrocarril, ¿no? Que tantas veces uno a veces lo recuerda, ¿no? Pero aparte la piedra es fundamental de cualquier pueblo del interior, ¿no? El ferrocarril fue el que puso la planta fundamental para que arrancara todo lo demás, para que hoy fuéramos un pueblo. Sí, claro, claro. Entonces, si nosotros como fernandenses o cualquier pueblo interior no ponemos una vista, una mirada en eso, es porque no nos ponemos en la historia misma del pueblo, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Veremos a ver si prende y tenemos que ponernos al frente también de esta situación. Yo lo tiro simplemente como idea y no es apuntar a alguien en especial. Yo creo que todos somos partícipes de comenzar a trabajar en esto, pero en este caso la fiesta que ya está instalada, que sea la piedra fundamental para decir, bueno, si nosotros comenzamos con esto, a ver quién se suma y cómo lo podemos hacer. Claro. Para que nos quede claro, el galpón, cuando uno va llegando al pueblo, va llegando a la estación, el primer galpón era el que se utilizaba hasta ahora. No, y se va a utilizar también. También. Pero y el próximo que sigue, que es donde estaría casi enfrente a la misma estación, ¿no? Sí, un poquito corrido porque es la pasada de, digamos, de lo que es al barrio, la avenida Avellaneda, ¿no? Sí, sí, pero el que está ahí nomás, el que está ahí nomás. Está pegado en el mismo sector, no es que haya que trasladarse muchos metros. No, no, no. Podrás tener 100 metros cuando mucho de lo que está el galpón a la entrada que han hecho ahora para el otro galpón, ¿viste? Claro, claro. Está todo pegado ahí. Aparte, nosotros no tenemos un salón de fiestas importante en Juana de Fernández, porque lo único que tenemos es la sede española, donde funciona el CES, que tiene un cupo limitado. Bueno, ese galpón del medio sería especial para que nosotros, como habitantes de Juana de Fernández, lo mejoremos, lo pintemos, le demos vida propia y tendríamos un lugar espectacular sin costo para un baile egresado, para aquella fiesta que uno sabe que tiene un costo importante para cualquier ciudadano o cualquier institución, tener que alquilar un lugar, bueno, eso sería especial y tendríamos que trabajar para mejorarlo. Entonces, bueno, le vamos haciendo piso, desde la cooperativa eléctrica pueden aportar quizás con todo el tema de electricidad. Bueno, cada uno dentro de... pero tenemos que unirnos como fernandenses, ¿no? Cosa que a veces no es fácil. Claro. Sí, sí, que no es fácil. Eso es verdad, ¿no? Claro. Pero bueno, es parte... nos pasa a todos, no solo a ustedes, los necochenses ni a hablar, ¿no? No, no, nos pasa en todos lados. En todos lados, en todos lados. ¿Va a haber actividades en noviembre, Juárez de Fernández, aparte de esto de la soga gaucha? Sí, bueno, tengo acá apuntado algo que tiene que ver con el jueves 2 de noviembre, en la memoria de todos los fieles difuntos, ¿no? Ah, claro. En la creación de rezas en el cementerio del pueblo. Hay que aclarar algo que tenemos un padre joven, ¿eh? Sí, sí. El padre Andrés Cebuy, que hace poquito que ha venido a Juárez de Fernández, se ha hecho cargo en la parroquia, está en Juárez de Fernández, está en Claraza, en Santa Marina, que también tiene algo en La Dulce. Entonces, está cambiando... con esto no digo que lo que hacía el padre Renan Bustinza, lo hacía de acuerdo a su posibilidad, una persona mayor, más de 80 años, entonces, tiene otra impronta el padre Andrés Cebuy, un cura joven, ¿no? Claro, claro. Entonces, yo no recuerdo los años que tengo que se vayan a hacer las celebraciones y rezos por el Día de Todos los Fieles Difuntos en el cementerio. No, claro. Yo no lo recuerdo. Bueno, esto va a ocurrir el pasado mañana. Sí, claro. El 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos, la Iglesia de Corazón de Jesús, va a celebrar misa en el cementerio local, con horarios de 8 y 19 horas, y en Santo Rosario se va a rezar a las 9 y a las 18.30. Todo esto en el cementerio de Juárez de Fernández, cosa que reitero, que yo no tengo conocimiento desde hace muchísimo tiempo que vivo Juárez de Fernández, ¿no? No es nuevo. Por eso me llama la atención, me cuesta no creer, sino que ocurran estas cosas, pero tiene que ver con la sangre joven del cura Andrés Cebuy, que es un cura joven que le ha puesto una impronta a la Iglesia y que uno ve los domingos o los días que hay misa, la cantidad de gente que lo acompaña, ¿no? Bueno, va a venir el obispo también a Juárez de Fernández el próximo 16 de noviembre y vendrá a investir precisamente al sacerdote Andrés Cebuy como párroco de nuestra localidad. ¡Epa! Así que el obispo. El obispo. El monseñor Gabriel Mestre va a llegar a Juárez de Fernández con el fin de conocer a la comunidad y nombrar en carácter de párroco al sacerdote Andrés Cebuy, quien hasta ahora se desempeña como administrador parroquial. Claro. Tampoco un obispo seguido que vaya al pueblo, ¿no? No, no. Ha venido, la anterior estuvo, no hace mucho tiempo. Yo recuerdo otros, pero en fechas muy específicas y no muy seguido. Claro. Uno, no vamos a hacer puntos de comparación, ¿no? Pero un poco te puedo decir como le han tocado las comunidades del interior, los políticos, ¿no? Sí, sí. Que tardan el tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, la iglesia es una política también, ¿no? No, claro, sí, sí. Pero de distinta forma, ¿no? Claro. Bueno, el obispo de la iglesia no tiene agendado mantener una charla con los vecinos y entidades a partir de las 15 y 30. Sí, sí. Y posteriormente va a visitar el colegio parroquial, a las 18 de una santa misa y va a tomar posesión el cura, el párroco Andrés Segui y luego de la celebración en el centro de jubilados se va a servir un luz fraterno donde también mantendrá charla con los vecinos que se acerquen. Esto va a ser el jueves 16 de noviembre, va a estar la visita del monseñor Gabriel Mestre en Juan N. Fernández. Bien. Muy amable por todos los eventos que ha contado de Juan N. Fernández, ¿eh? Y vamos a estar aquí compartiéndolo con la gente nuestra, con la gente de Juan N. Fernández. La fiesta. Si usted se quiere llegar... ¿Cómo no? Aunque si usted tiene por ahí algo agamado, bueno, si no... Sí, bueno, pero si no intentaremos. Que disfrute el buen fin de semana porque ahí es bueno salir, ¿eh? Bien, bien. Escúcheme. Sí. Va a ver asado, me imagino. Ah, bueno, bueno. Eso, en el interior es muy difícil que no tenga asado. Claro, bien, bien. Hasta cerdo por ahí. No sé en ese caso si estarán apostados la gente de los cerdos. Ajá. No he hablado con ellos, lo voy a... Bueno, consulte, consulte, para ver si el jueves nos puede dar algún informe de los cerdos. Bueno, bueno. El jueves estamos nuevamente en contacto. Un abrazo. Chao, hasta pronto. Hasta pronto, hasta pronto. Bueno, desde Juan N. Fernández, nuestro amigo y conocido Horacio Fernández, y Horacio Ferini desde Juan N. Fernández. A propósito, siempre lo digo, se me va más allá. 12 grados, 6 décimas, la temperatura.